El Congreso, así es una reunión de todos los farmacéuticos que hacemos cada dos años. Realmente en la inauguración yo me quedé gratamente sorprendido porque nuestros políticos estaban diciéndonos lo que realmente nosotros hemos estado defendiendo durante todos estos años. Es decir, que la farmacia en España es realmente la mejor o de las mejores del mundo. Entonces, variar este sistema iría en detrimento de la ciudadanía. Y eso realmente a un farmacéutico de botica, con su botica, pues realmente le produce un placer. Todo lo que esté en el tejado ajeno, pues siempre, siempre se tiene miedo. Pero bueno, hay que ser optimistas, hay que seguir trabajando, hay que demostrar día a día lo que valemos y creo que al final conseguiremos nuestro objetivo, que es exactamente seguir como estamos, mejorándonos día a día, como decía el presidente de la comunidad autónoma. En estos momentos estamos en plena negociación. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco depende y pretende ampliar la cantidad de municipios en los cuales está ya implantada la receta electrónica. Estamos desarrollando, pensando en la posibilidad de desarrollar ya la receta electrónica, por ejemplo, en municipios grandes como San Sebastián. Yo creo que tenemos un problema, siempre la administración es lenta, creo que al final termina haciendo las cosas, pero claro, nosotros, los que siempre hemos trabajado al pie del cañón, queremos que estén arregladas las cosas antes de empezar a tener problemas y sabemos, por ejemplo, por nuestros jubilados que van a Adalucía o a Alicante a pasar sus vacaciones, pues que tienen problemas con que no tienen esa receta electrónica. Lo más importante es que seguimos trabajando, estamos trabajando por el bien de la comunidad en general, de todos los españoles, y creo que la farmacia española sigue viva. Hay varias tendencias, se ve que hay gente que está muy lanzada por la atención farmacéutica, creo que ese es el futuro, la cuestión es que esa atención farmacéutica es cara y habrá que buscar algún tipo de financiación para esa atención farmacéutica.